Nunca pensé que era posible dormirme 10 minutos y luego reírme al ver una película. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Focosínesis y en esta ocasión, queridos amigos y querida comunidad, vamos a hablar sobre una secuela basada en un videojuego y estoy hablando de Angry Birds 2. En esta ocasión, Red Shock y Bomb deberán de unirse a sus enemigos naturales para enfrentar una mayor amenaza mientras tratan de no morir congelados. Muy bien, queridos amigos y querida comunidad, en lo que va del año hemos tenido un gran abanico de películas animadas y Angry Birds 2 se encuentra justo en el medio de este. Admito que me gustó mucho la primera entrega, pero no soy tonto, sé que es mala, demasiado mala, pero lo que me gustó es este doble sentido que tiene y también las contradicciones que tenía hacia sí misma diciendo que era una película animada, pero luego te metía en un chiste sumamente oscuro. Y eso es de admirar porque entretiene por igual a chicos y a grandes. Ahora, esta segunda entrega... Tiene un poco de ambos, pero muy distanciados. No es que suceda en una escena para otra, sino que pasan varios minutos hasta que encontramos este doble sentido. Y lo digo porque hubo una parte en la que me dormí 10 minutos, sé que la sala estuvo en completo silencio, porque si no me hubiese despertado, y justo en el momento que me desperté fue en una de las mejores partes donde me reí a carcajadas junto con toda la sala. Con esto no quiero decir que la segunda entrega sea pésimo, peor que la primera, no, es mucho mejor que la primera, y principalmente porque acá sí tenemos una historia. Obviamente, una historia muy vaga, muy simple y muy predecible. Pero por lo menos hay una historia. Y mejor aún porque tenemos una historia secundaria, que se trata de unos polluelos que tratan de recuperar unos huevos. En la entrega anterior simplemente todo era enfrentarse por enfrentarse, enfrentar a los pájaros con los cerdos, simplemente para lograr cumplir el fanservice que requería el videojuego. Pero en la historia en sí no era tan, tan desarrollado como en esta segunda entrega. Simplemente creo que era una película Frankenstein que unieron piezas y quedó lo que quedó en la primera entrega. En Angry Birds 2 dejan de lado todo lo que es el videojuego y se concentran en lo que es la película para realizar una historia más llevadera y más acorde a una película, no a un videojuego. Logrando así que sea más funcional a la causa. Ahora, creo que está de más aclarar que la animación mejoró enormemente. Pero así como mejoró la animación, mi pregunta es ¿qué pecs con el doblaje? ¿Qué sucedió ahí? La vi en español latino, pero nada que ver con el primer doblaje de la primera película. Nada que ver. En esta ocasión siento que fue un mal doblaje. Varios personajes no te daban la sensación de que tenían esa voz. En cambio la primera sí. El principal de todos esos fue Red. No entiendo por qué sucedió eso. Y ya que hablé de Red y hablando de los personajes, lo mejor de esta película son los personajes secundarios. No sé, no lo entiendo tampoco. ¿Por qué los principales no tienen esa chispa que tuvieron los secundarios? Un ejemplo de esto es que hay una foca, creo que es una foca, que aparece segundos. Creo que todas las veces que aparece no llega ni al minuto, pero es uno de los mejores. Y entrega escenas únicas, no diré épicas, pero sí escenas muy pero muy recordables. Que te quedan grabadas en la retina y son muy graciosas. También los cerditos secundarios son lo mejor. Son muy tontos, pero lo digo en el buen sentido. O sea, que divierten, hacen sus tonterías y se nota mucho que fueron desarrollados con una naturalidad muy precisa. No se siente que simplemente hacen eso, por eso no se sabe, se siente que todo lo que hacen es simplemente porque así son, así son de tontos. Y como todo en esta película viene siendo 50 y 50, otra pregunta que tengo es... ¿Qué les pasó a Red, a Chuck o a Leonard? Este último sí me sacó unas risas, bueno muy grande por cierto, pero no, ¿qué les pasó? Eran los principales los que tenían que llevar la película y en cierta forma sí la llevan, pero no tanto como sus acompañantes. Red por su parte es irrelevante e incluso la gran águila es otra vez un grandísimo chiste. Así que mi puntaje para Angry Birds 2 es un 5.9. Pero recuerden que esta es mi opinión y ahora espero la de ustedes, por favor la pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Y antes de irme les hago una pregunta muy simple. Si jugaron al videojuego o vieron las películas, ¿cuál es su personaje favorito? Como siempre hay un link a mis redes sociales, lo van a encontrar abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video.